Un paso adelante, implementando los protocolos de bioseguridad, están haciendo los 102 establecimientos de alojamiento y hospedaje afiliados a Cotelco, los cuales permanecen a esa espera de que el gobierno nacional es de luz verde para reabrir sus puertas. La experiencia de los huéspedes en los hoteles cambió con la llegada de la COVID-19. Cuando se abran las puertas de estos establecimientos, el primer contacto del visitante no será con la sonrisa del botones, sino con un lavamanos. Ahora el número de identificación será necesario no solo para hacer el check-in, sino para certificar que la persona no tiene fiebre, mejor dicho. Con el incremento de casos por pandemia, se aumentaron también los protocolos. Tenemos desde la entrada un espacio para desinfección del lavado de manos, pasan por una serie de tapetes también para el tema de los zapatos y ya en recepción, en el ascensor y en habitaciones también tenemos otro tipo de medidas. La experiencia gastronómica también se modifica. Los restaurantes van a tener una configuración adicional, con más espacio entre los comensales. Los buffets probablemente desaparecen por mucho tiempo. Y el uso de aparatos de comunicación, que son un alto foco de contagio, ni se diga. En algunos hoteles se están forrando los controles, mientras que en otros están diseñando aplicaciones para que el huésped maneje todo desde su teléfono móvil. Es un sistema que va a reemplazar todo el tema de telefonía IP que tenemos en el hotel. Entonces, llamadas a restaurante, a recepción, pedir platos de la carta, todo lo que se le ocurra dentro del hotel, lo van a poder pedir por ahí. Aunque el gobierno nacional no ha dado luz verde para la reapertura, el sector hotelero de Medellín ya va un paso adelante.